Cambiamos de asunto. El primer ministro chino, Li Keqiang, pidió este jueves esfuerzos para mantener el funcionamiento estable de la economía china y mejorar aún más el bienestar del pueblo. Li hizo estas declaraciones al presidir un simposio en Nanchang, capital de la provincia oriental china de Jiangxi, dedicado a la situación económica y al bienestar básico de algunas regiones de nivel provincial. Les ofrecemos más detalles. El primer ministro chino indicó que el trabajo se debe llevar a cabo de manera creativa y de acuerdo con las condiciones locales. Añadió que desde principios de este año, China ha logrado un crecimiento económico estable como uno de los aspectos destacados de la economía mundial, a pesar de las situaciones complejas y desafiantes actuales. Al abordar las crecientes dificultades para el crecimiento doméstico, Li pidió esfuerzos a nivel local para estabilizar más el crecimiento económico, lo que sienta las bases para el desarrollo de alta calidad. Li señaló que los gobiernos locales deben hacer un buen uso de las políticas nacionales, promover la inversión efectiva y la modernización industrial, e introducir más medidas específicas para las empresas. El premier chino subrayó que el ímpetu del desarrollo debe ser fortalecido liberando aún más los potenciales de la innovación sistemática, con el fin de delegar poder a los niveles inferiores y proporcionar mejores servicios. También indicó que deben hacerse mayores esfuerzos para fortalecer nuevas fuerzas motrices y desplegar más el potencial del mercado chino, apoyando a las industrias manufactureras avanzadas y a las industrias de servicio emergentes. De acuerdo con Li, las empresas también serán alentadas a mejorar el suministro y lanzamiento de nuevos productos o servicios. Por último, Li pidió un bienestar seguro para el pueblo, así como la promoción del desarrollo económico y conceder prioridad al empleo bajo la creciente presión económica a la baja, al mismo tiempo que se estabiliza el precio de los productos de primera necesidad como el cerdo. CGTN en español.